¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MechaCrosser y como siempre teniéndoles un nuevo video gente Y el día de hoy como están viendo en pantalla toca abrir packs de seguidor de eSports Ya el 5, el pack tan esperado por todos nosotros que incluye a Bernie Mataki, al General Ram, al Cantu Salvaje, al Granadero de Elite, el Locust Y el médico, que la verdad es como que el que menos le interesa tener a la comunidad, que espero por favor sea el que menos me salga Solo tengo 5 packs, dudo mucho poder tener los 5 personajes, yo creo que es algo muy difícil, sobre todo con mi suerte gente Y esta vez no pude comprar tantos como la vez pasada que compré 10, ahora solo pude comprar 5 porque gente está medio pobre la patria Sin embargo si ustedes no quieren gastar tanto dinero en estos paquetes, pero son muy adictos a comprar ese tipo de contenido Y para apoyar a los eSports y todo eso, en la descripción encontrarán un link para que puedan comprar códigos de tarjetas de regalo de Xbox con descuento Esta página es altamente confiable, bueno ni siquiera es altamente confiable gente, es 100% confiable, porque es un proyecto que es mío, es propio Así que soy completamente responsable de todo eso, junto con otros amigos youtubers La verdad es que hemos tenido pues bastante aceptación por parte de ustedes y también lo hacemos por parte pues para que la comunidad no gaste tanto en este tipo de cosas Y tener pues un poquito de descuento gente, poquito, poquito, poquito iremos subiendo el descuento para que pasen y la chequen, ahí pueden encontrar sus tarjetas de regalo De momento gente, de momento, no sé, el día de hoy atacaron la página con todo, la verdad es que se han estado veniendo muchísimo No sé si queden, pero algo muy claro que les quiero decir gente es que la página tiene un horario de atención, ok Precisamente para que no pase eso de que pasan como días y meses y que no les contesten Tiene un horario de 9 a 6, lo pueden ir a checar, el link está acá abajo, es una página de Facebook Pero a muchos no les interesa eso gente, quieren ver que es lo que me sale el día de hoy en estos packs Que, ok, prioridades gente, prioridades Yo quiero a Bernie Mataki y al granadero de élite El Cantos es legendario, así que pues si me sale sería algo muy grande Los personajes que menos quiero es el médico y el general Ram Y ustedes dirán, Krause, pero el general Ram es el general Ram Pero yo no siento que haya tanto como mame con el general Ram Ok, hay 3 personajes épicos y 2 legendarios Así que Oh, ok En este paquete de entrada tenemos a uno de los personajes que puede ser Ram o el Cantos Por favor, por favor que sea el Cantos Acabo de decir que no me interesa el general Ram, así que Dios, te lo pido Bien allá papá, tenemos en el primer pack gente Al Cantos salvaje de acero negro Lo más interesante de todo esto es que es un personaje legendario Es de los más difíciles de que te salga Y a mí me ha salido a la primera Bernie Mataki teóricamente es su personaje más fácil Porque es un personaje épico Pero con nuestra suerte, todo puede pasar Así que Otro legendario Y un épico Wow Estaría muy, muy cool Muy cool Ok, nos sale una Lancer de presidad Este épico no va a ser Porque te salen 3 tarjetas de esports Me lleva el carajo, güey Este épico no va a ser del pack Si es del pack Oh, la Lancer Bueno, la descripción te dice que solo te incluye 3 tarjetas Me imagino que el emblema no cuenta Pero que nos salga el General Ram estaría muy bomba Ya tenemos la prioridad que era el Cantos Pero si nos sale el General Ram Estaría muchísimo mejor que tener 2 Cantos ¿A poco no? Wow No sale el General Ram Gente, en el segundo paquete Segundo legendario No puede ser los personajes que más quiero Que era la Bernie y el Granadero Y son épicos No me han salido Joder, gente Me quedan 3 packs, gente Nada más me quedan 3 packs Yo necesito ver épicos, gente Épicos Ok, un solo épico Vamos, por favor, que no sea un arma Ah, es un arma Es la puta Lancer Bernie No puede ser No me puedo quedar sin Bernie Damn Damn No He visto a gente que le salen 2 épicos Y son 2 personajes ¿Por qué no me puede pasar eso? Todavía tenemos probabilidades de que pase Pero necesito ver épicos Épicos Un épico 2 épicos 3 épicos Wow 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 Ok, ok, ok Vamos a abrir esto simplemente para descartar Perfecto Los 3 épicos son cartas del pack, wey Yes Ok, 1x1, gente El Granadero Locus De Elite De Acero Negro Vaya, vaya, wey ¿Te imaginas que me salgan los 3 personajes acá? Sería una cosa que te cagas ¡Berni Mataki, papá! ¡Esto es épico! Wow Wow Wow, gente Wow Y la Hammer Boost No mames Ya estoy más que satisfecho con este paquete El personaje único que no tengo es el médico Pero dejen de decirles que todavía me queda un paquete Y la verdad es que si no me llega a salir Prefiero que me salga la Nasher que el médico Así se los pongo Ok Solo tenemos un épico, gente Lo cual Definitivamente va a ser del pack Pero no mames Que salga Que salga el puto Médico, wey Me cago, wey Pero déjenme decirles que prefiero La Nasher, ¿no? Ojalá no nos salga la Lancer o algo así Porque si no, ya nos salió dos veces ¡No salió la Nasher! Vámonos, gente ¡Qué épico! ¡Qué épico abriendo packs, gente! El único personaje que no quería Es el único personaje que no nos sale Nos salen dos ¡Uy, no mames! ¡Ay, no mames, wey! Que en este video, gente Tenemos que llegar a los 5 mil likes ¿Por qué? Porque vine con todo, papá Vine con todo Vean esta hermosura de personaje Definitivamente Los seguidores del canal sabrán que Bernie Mataki Es uno de mis personajes favoritos Por mucho de la saga de Gears of War ¡Damn! Y luego tenemos Cómo no, gente Cómo no A nuestro Cantu salvaje De acero negro Tenemos al Ram Que la verdad es que no lo pedía Pero, pues Digo, si ya no salió No es como Que le digamos Que no Y también tenemos Al que Personaje Locus Que más me llamaba la atención Porque es uno de mis personajes Locus favoritos También El Granadero Locus De élite de acero negro Obviamente tenemos Cuatro Cuatro personajes De Locus de acero negro Bueno, no Locus Personajes nuevos Del seguidor de Esports 5 De acero negro Y obviamente les voy a traer Un gameplay Con cada uno de los personajes En lo que vienen Los siguientes días Igual se viene Un nuevo paquete En este viernes De personajes Así que igual Estén pendientes Al canal, gente Uf Dejen en los comentarios Con qué personaje Les gustaría ver un gameplay De primera mano Así en el orden Que les gustaría verlos En el canal Y yo me voy Gente, como diría WhateverTumor Orgasmeado De felicidad Porque La suerte que tuve No es normal En este video De hecho vine así como hypeado Estoy feliz Porque aparte es Primer aniversario De mi despacho De arquitectos Porque para las personas Que no sepan También estudié Y trabajo Y luego dicen Que pinche creado ser mini No Huevos No, también me dedico Y me estoy rompiendo el lomo Para ser una persona Profesionista Así que pues bueno, gente Yo me voy muy feliz Estoy hasta rojo Wey Se puede ver Nuevo look Una nueva persona Con la suerte Que debo merecer Y pues nada, gente Espero les haya gustado Este video Que realmente a mi me ha encantado Y Nos vemos hasta la próxima No se olviden de suscribirse Al canal Si no están suscritos No se olviden de dejarme Un comentario Sobre qué personajes Con el que quieren Ver los próximos gameplays Y damn, gente Damn Nos vemos Hasta la próxima Chao Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte